Bueno, buenos días. Gracias. En primer lugar agradecer a Axesor para dar nuestra oportunidad y a vosotros por dedicarme los próximos 20 minutos, que quiero que estéis muy atentos. Os voy a explicar un pequeño proyecto, pero os lo voy a explicar como un viaje, es un proyecto que va a arrancar dentro de un mes. Y este proyecto lo hemos llamado Alex Andría, y el nombre es fruto de una reflexión, desde el momento que venimos, hablamos mucho de Big Data, para mí el Big Data es una oportunidad, pero en estos momentos para mí el Big Data es una ola gigante que cada vez que llega a la playa me arrastra y me entiendan por el suelo y me llena las orejas de arena. Tantos datos a veces no me dejan escuchar, es lo que me está diciendo mi cliente. Y esto es lo que vamos a dar en las próximas 15 slides. Y al respecto que tenemos en estos momentos, lo he planteado como una pregunta, la de Alex Andría es un faro o una biblioteca. ¿Biblioteca en qué sentido? Millones de datos, tengo que aprender a seleccionar unos cuantos y a guardarlos bien. Y es un faro porque tengo que tener herramientas que de una manera simple y rápida me permitan acceder y sacar mis conclusiones. Este es el proyecto que nos encargó el gobierno de Andorra. Estas reflexiones se han plasmado en un primer proyecto. En estos momentos os voy a contar cómo está Andorra. Andorra se está reposicionando a nivel mundial. Ha cambiado el sector del turismo. Nos vivían mucho de... Ellos diferencian entre lo mismo las visitas y los turistas. Hacen las visitas con las personas de las áreas próximas, de Francia o España, que subimos a comprar. Y tienen los turistas, que son las personas, familias que van a Andorra con estancias superiores a los dos días. A disfrutar. Entonces, están en este dilema. Bueno, están en este dilema porque también les ha traído ahí la crisis. Y el ministro, en este caso el director general de Turismo de Andorra, que es una empresa dependiente del gobierno, nos hacían esta reflexión. Tengo este reto de reposicionarme, pero tengo otro reto que me da mucho miedo. Que es, yo hasta ahora tenía una inversión online de unos cuantos millones de euros, que quiero trasladar completamente al sector online. Y esto, señor, eh, cuando hicimos la desearación, esto es una oportunidad, eh, en vez de decirle, yo estoy cagado, eh, ¿no estoy cago con qué? Porque no estoy hablando de invertir 100 o 200 mil euros. Estoy hablando de invertir 5 o 6 millones de euros. Y esto es algo que nosotros tenemos que dar de respuesta con una herramienta, con una metodología. Y a esto nosotros le llamamos Alejandría. Y lo trabajamos con Dani, de múltiplo, y la parte de data mining, la hemos trabajado con un equipo de data mining de acceso. Es decir, que somos tres partners trabajando en este proyecto. Cuando bajamos de Andorra y volvimos a las puertas en el invierno, nos hicimos una sesión de visión. Una sesión, una visión, eh, parece muy complicado, pero es muy simple. Y al final dijimos, nosotros en qué podemos ayudar o cómo debemos estructurar esta análisis. Y lo hicimos en base a dos facetas. La primera era, oye, al final no quiero conocer los resultados de las decisiones que he tomado. Muy simple, eh, pero como ha anticipado mi colega del RAC, a veces es muy complicado. Es decir, que mi primer paso es, tengo que seleccionar KPIs. De millones de KPIs, tengo que seleccionar aquellos que sean relevantes para mis decisiones. Primer problema, primera oportunidad, primera situación. Claro, yo voy a diseñar un catamar para recorrer toda esta información. Pero claro, estamos en los de Google Analytics, que también lo hacen muy bien. Y es que además, además, hoy tengo un contact center integrado. Tengo que hacer un trabajo de seleccionar KPIs, pero de diferentes fuentes. Y además, tengo otro tema muy importante, coherencia y estabilidad en el tiempo. Este KPI que analizo hoy, tiene que ser el mismo, modificado con el tiempo, al cabo de dos meses. Y todo esto, ¿para qué? Para sacar buenas conclusiones, que de una manera rápida. A nosotros, en esta primera fase, dijimos que la herramienta tiene que ser, como hemos puesto aquí, integradora y analítica, y tiene que ser portadora de rigor. Aquí no puedo fallar. ¿Por qué? Porque encima de esta primera fase viene la segunda, que yo quiero saber los resultados de mis decisiones, pero, oye, quiero que lo que tú diseñes me ayude a tomar mejores decisiones. ¿Y cómo me voy a hacer? Pues, pues, ¿qué tengo que aprender más rápido? Yo, antes, me acuerdo, me fui a un sector de la publicidad. Lo viví en unas épocas, voy antes, que con un spot, pasabas todo el año, y además ibas a rodar el spot, y además ganabas mucho dinero. Hoy en día, tú haces una campaña de SEMP, y a los tres días, ya sabes los clips. Si haces una de performance, al cabo de dos días, ya sabes los disc que estás captando, y a los costes de los links. Tengo que aprender rápido. Es que realmente tiene que ayudar a mí a aprender rápido. Tengo que generar conocimiento. ¿Eh? Y aquí si hay alguien de alguna agencia de medios, o alguna agencia de publicidad, no es que se vaya a molestar. ¿Me oís sin esto? Tengo un botón de voz porque no suena muy bien. Si me permitís. ¿Me lo quitas? Es que, además, estoy muy gollo. Vale. ¿Me oís bien? Sí. ¿Sí? Un tema muy importante, que es generar conocimiento para la organización. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, hasta ahora, y en este caso Andorra, era muy dependiente de, he hecho una campaña de SEMP, la semana que viene me presentaré el informe. Es decir, había una cierta dependencia de los datos, de la capacidad de análisis, de los proveedores que te hacían las campañas. ¿Eh? Con estos presupuestos y con esta presión sobre los resultados, yo tengo que generar mis propios datos, que en otro caso voy a contrastar con este proveedor, sea un proveedor de SEMP, una agencia de medios con las campañas de display, una agencia de performance con dos costes por DICS. Yo quiero ser propietario de esta información. Y al final, pues, oye, yo lo que sí quiero saber es tomar mejores decisiones, y la herramienta me va a dar capacidad para optimizar, generar nuevas ideas. Y obviamente, como he comentado antes, es decir, es que hay un marqués. Y a mí esto, me gusta decirle que es un área donde, si en el principio hablábamos de rigor, aquí hablamos de creatividad. La creatividad tiene un componente numérico. Digo que he dirigido a algunas agencias de publicidad, antes teníamos los libros creativos que iban por libre, y muchas veces tú tenías que vender la creatividad de estos señores, que se ajustaba al brief de aquella manera. Ahora, hoy en día tenemos que ser creativos a partir de los datos. ¿Qué esto nos significa renunciar a ser creativo? Esto significa ser mucho más fiable que todo aquello que vayamos a hacer. Y esta segunda parte de la herramienta la hemos definido como creativa y de administradora. Ya está. Teníamos ya dos primeras ideas de cómo estructurar la herramienta, pero teníamos que implicar al equipo de marketing, básicamente de marketing online, de turismo de Andorra. Hicimos unas reuniones con ellos. Y detectamos tres áreas de trabajo en base a un tipo de preguntas y con unos objetivos muy concretos. Primero era, es decir, yo quiero tener una visión integral de mi cliente. Yo quiero saber de dónde vienen mis clientes franceses, qué medios, SEO, C, tráfico directo, display, si hago algún tipo de acción muy concreta en afiliación, es nuestra venta, pero podría ser. Yo quiero saber qué fuentes de tráfico tengo. Segundo punto, quiero saber la calidad de esta visita. Esta calidad de la visita no es solo descontando el efecto de la tasa de rebote. La calidad de la visita viene con el tercer punto que hemos escrito. En este caso, Jordi que está ahí al fondo, lo que ha hecho es segmentar la navegación. Quiero saber qué interesa a los franceses, qué interesa a los rusos, qué interesa a los catalanes, a los españoles, a los franceses del sur y a los franceses del norte. No me conformo en decir, ah, mira, el francés viene el 95%, que lo puedo decir y que me va a ayudar, el 50% me viene por set o por display. Y la tasa de rebotes del 45% visitan 5 páginas y están 4 minutos. ¿Me parece? Perfecto, pero tenemos que entrar en otro estado. Y luego veremos un ejemplo, no con franceses, sino con rusos. Segundo gran tema, segundo gran tema, el de CRM. El equipo nos comentaba, con esta nueva estrategia, donde nosotros no vamos a centrarnos solo en un par de países. Oye, el director general, pues están viajando a Colombia, a Brasil, a Rusia, a los países del este, buscando las clases minestres, que están tan enrolando. Yo quiero tener una enorme base de datos en cierto nivel de codificación que me ayude a programar en plan de acciones mi CRM. Y aquí teníamos muchos tipos de preguntas que hemos ido contestando. Bueno, y vamos a hacer una base de datos. Vamos a ir a CPL y llenar, pagar el CPL barato y llenar la base de datos de mierda que luego no sirve para nada. O vamos a ser un poco más rigurosos y vamos a hacer un two steps. Vamos a captar leads y luego vamos a crear un más selecto de registro, porque estos van a gozar unas determinadas ventajas. Por lo cual, hemos optado por este two steps. Diseñamos dos formularios, un tema muy importante. Claro, yo tengo muchos franceses que visitan mi web, pero al final, ¿cuántos bits tengo de Francia? ¿Y cuántos bits tengo de potenciales visitantes? Si son del sur o turistas, si son del norte, franceses. Y aquí, otro de los mandatos que tuvimos era crear una potencia base de datos. Y aquí, el objetivo era, en la primera, hemos hablado, perdonad, que no he saltado, que los objetivos eran optimizar el listo de medios, y customizar la web. Si yo pienso una web para los franceses, cuando detecten una visita de Francia, ya sabemos qué web tiene que enseñar, qué frontend, qué contenido. Dos, en el mundo del CRM, los objetivos eran crear esta potente base de datos, y aquí hablamos ya de personalizar la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo soy Jean Moulet, y llego, pues me hacen una buena campaña, y me dicen, oye, si te registras, entras en un fin de semana, en Andorra y Caldea, pum, ya tienen un día. Al cabo de cuatro días, me envían, o al cabo de un momento, me pueden enviar una promo, otra promo complementaria, y además si te registras, tendrás tu área privada, dónde podrás votar, y al final será esto. Y pues ya tengo un registro. ¿Qué pasará? Que cuando el señor Jean Moulet vuelva a entrar a la web, los señores de Andorra sabrán qué medio he entrado, por qué medio he utilizado, mix de medios, por medio de un señor que viene mucho por tráfico directo, o este señor se conecta solo cuando recibe un e-mail. Dos, sabrán cómo me agrego, sabrán dónde vivo, si estoy casado, el número de hijos, y además me harán un par de preguntas sobre el nivel de estudios y empleo. Me conocerán en profundidad. Y al final, lo que os comentaba, el equipo estaba muy interesado, y en este caso, un poco, con un poco de presión, de tengo que ser eficaz. Ahora, mirad, antes, yo os decía, el spot publicitario tiene que conseguir sus resultados, pero admite una cierta variabilidad de su aceptación. ¿Qué significa esto? Y a la agencia, yo tenía, cuando trabajaba en la agencia, me decía, oye, yo, cuando hagamos un post-test, o una versión de una campaña de un spot, siempre hacemos una investigación de mercado, y siempre lo que dice, un dato bien torturado, es siempre acabar diciendo aquello que, o tienes ganas de decir, o tienen ganas de oír. Aquí, esto no va a ser posible. Nosotros tenemos que optimizar un presupuesto que van a ser de unos cuantos millones de euros. Entonces, tengo que medir esta eficacia, esta retabilidad de mi inversión, tengo que evaluar mi performance. Performance, entendido como si estoy, si estoy consiguiendo aquellos objetivos que me he fijado al principio de año. Entonces, la herramienta tiene que permitirme también fijarme objetivos. Y luego, lo que he anticipado antes, seguimiento durante la campaña. Una campaña de verano, que empieza en junio y termino a mediados de julio, cada semana tengo que tener los datos encima de la mesa de cómo manejarla. Ejemplo, costes por visitar. Luego veremos, que seleccionaremos una pequeña campaña por la gran venta. Si yo hago display, SEO, email marketing. En email marketing tengo mi propia base de datos y alquilo una tercera. Yo puedo hacer test, que sea por una cantidad de envíos o por un periodo de tiempo, y puedo comparar el coste por visitar. Cuando lo haya comparado, sí que podré decidir en las siguientes semanas si balanceo el presupuesto hacia el SEM, hacia el display o hacia aquel medio que sea más rentable. Y aquí, pues, el gran mandato. Necesito un cuadro de mando muy potente y, sobre todo, el objetivo es la rapidez en la toma de decisiones. Y así estructuramos la herramienta. Esta herramienta tiene tres grandes patas. Una que hace referencia al tráfico, una que hace referencia a la segmentación, entendido segmentación como segmentación de los perfiles de navegación y segmentación de los usuarios registrados. Y una tercera parte que hemos denominado FRM, pero que veremos que afecta a todas las campañas. Aunque el caso que veremos luego es cómo se programa una acción de email marketing. Pero claro, tercera ronda. Señores de turismo, vamos a tener que seleccionar a que los KPIs que mejor representen vuestra actividad. Y seleccionamos unos 60 por cada una de las áreas. Hay 60 KPIs. Estos 60 KPIs hemos organizado en dos niveles. Unos KPIs tops. También lo hicimos pensando en el perfil de usuario de estos KPIs. Unos KPIs tops que se van a estandarizar. Anticipo que vamos a utilizar para ordenar los KPIs preview, que es una herramienta de Business Visualization que hemos integrado en la herramienta. Entonces, lo que os comentaba, de estos KPIs tops, vamos a crear unos formularios o unas tablas de estándar que hay quien va a entrar. Los señores que necesitan una perspectiva amplia de cómo está funcionando nuestro negocio. En este caso, cómo están funcionando nuestras visitas en la web. Y está pensado para el director general, para el ministro, para el presidente del gobierno, para la directora de marketing. Y luego hay otros KPIs que a través de la herramienta de ClickView van a jugar, ¿quién? Los técnicos de marketing y sobre todo las dos personas de Business Visualization. Que los encargarán de estudiar, a lo mejor crear reportings nuevos, irlos colgando y compartirlos con quien ellos piensen que es interesante. Es decir, un montón de KPIs estructurados en dos niveles. Uno que es para los jefes, para los jefes y para, en este caso, también para la persona de Business Intelligence. Los que os entro, y por ejemplo, los de tráfico, pues son las visitas, visitas de calidad, porcentaje de rebote. Entonces tú esto lo puedes tener por medio, por SEO, por país, etc. Y si hay una campaña tendrás acceso a los datos de la campaña. Y además, por último, y vamos a hacer en esta presentación especial de hincapié en el CRM, pues claro, la persona que lleva Business Intelligence también va a programar los envíos de e-mail. Y se va a encargar de coger los segmentos, preparar la base de datos y a través de la integración de otra herramienta que en este caso ha sido el campaign comando de e-mail vision, a hacer todos los envíos de e-mails que recogeremos los resultados e incorporaremos en el cuadro de Macro. La idea que os tiene que quedar o que os quiero transmitir es que yo a través de una pantalla de ordenador, de una única interface, tengo que ser capaz ya no sólo de visualizar cómo va mi negocio, sino de tomar las decisiones preparar los documentos y compartirlo. Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del e-commerce hace 7-8 años y ahora entro en el analytics, que ahora entro en el campaign comando de e-mail vision o e-plaster o estudio, cualquier, que ahora el de informática me ha preparado un fichero, no, 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 señores, tenemos que ser ágiles, todo está aquí, yo te lo integro todo y te doy la herramienta para que tú trabajes con máxima eficiencia que esto significa calidad en las decepciones y optimización del tiempo. Para que os hagáis una idea, el día que presentamos la primera versión de la herramienta, hicimos una demo, las personas que estaban en la presentación tuvimos que parar porque el objetivo era presentar la herramienta porque ya se les estaba no poniendo cosas mientras veían la demo en este caso de la herramienta de la herramienta y esto yo pienso que es lo importante, la integración es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, la creatividad es un trabajo que aporta al cliente, nosotros lo que vamos a hacer es ponérselo fácil. He querido representar con este gráfico la arquitectura tecnológica, que aquí si hay preguntas al final están en esta fondo y decir al final yo no soy un técnico, aquí si que a un hueco entonces lo que hemos hecho es construir un gran datama que tiene tres tipos de base o está estructurando tres tipos de base de datos una de tráfico una de e-muses y de e-dics y otra de e-commerce porque lo estamos preparando porque el día que Turismo en Andorra crea un marketplace para vender a clientes vacacionales no solo es saber los franceses de donde vienen que navegan si se registran o no si no saben que compran y entonces en este caso la traccionalidad será ya total pues hemos diseñado un datamar sobre este datamar trabajamos con R y con SAS todo el tema de creación de perfiles de navegación y de perfiles de usuarios y de e-dics y lo guardamos y ahora entraremos en un caso muy concreto se ve bien porque entonces hasta aquí es común entonces a partir de aquí desarrollo unas campañas y pongamos un ejemplo una de envío de e-mails entonces toda esta información a través de una herramienta de query build up voy a construir unos segmentos y estos segmentos los voy a enviar a través del campaign commander les voy a poner un pixel porque claro a mi me interesa saber que en tantos segmentos como cree cuando estos señores vuelvan a entrar a la web me digan estos son de este segmento de esta campaña y además tú pretendías que hicieran esto y lo han hecho o no lo han hecho por tanto los resultados enriquecerán otra vez al query builder y formarán parte de nuestro análisis si hago una campaña de sell pues voy a a romper este trozo del query builder y aquí voy a planificar la campaña aquí en la área de alta que luego lo veremos le voy a asignar un pixel y a la agencia de sell le voy a decir para estas campañas estas palabras estas landings va a ser sell y entonces aquí podré calcular euro a euro céntimo a céntimo la rentabilidad de cada euro invertido puesto el ejemplo de sell pues podría ser uno de display y esta es la arquitectura que tenemos los indicados y ahora quiero que lo veamos como ejemplo en cómo construiríamos una campaña para captar rusos muchos rusos en Rusia esto es un chiste que quería contarlo pero no me acuerdo y tampoco tengo mucho tiempo pero un chiste que decía un señor que va con tren y tiene un ruso delante y dice ¿usted dónde es de España? pues España 39 millones de habitantes y el PIB tal tal y al final claro el español pues ¿y usted dónde es de Rusia? dice ¡ah! muchos rusos en Rusia a ver bueno pues nosotros tenemos muchos rusos en Rusia porque no tenemos ni idea de cómo es el mercado ruso pero bueno tenemos que hacer una campaña ¿qué conozco yo hasta este momento de los rusos? pues yo sé los pocos que he tenido cómo navegan de los que se han registrado cómo son y aún no pero espero en breve tener qué están comprando y para esto hemos desarrollado una metodología muy simple pero yo pienso cada vez efectiva que es vamos a ver ahora a través de toda esta estructura cómo realizamos la campaña recogemos los resultados hemos escrito cuatro fases primera es análisis y segmentación voy a planificar unas acciones en marketing voy a ver los resultados como decía antes no sólo al final sino durante la campaña y esto tiene que generar conocimiento tiene que quedar en la casa ¿no? pero no solo en la casa tiene que quedar en una biblioteca que hemos diseñado para la herramienta ¿eh? el concepto es el mismo tú dentro de la herramienta lo tienes absolutamente todo desde los segmentos a los informes que has diseñado tú o tus compañeros lo haremos a través de una biblioteca virtual empecemos análisis y segmentación he puesto pantallas muy simples que sean representativas pues empezamos aquí en junio se hizo un test en Rusia ¿eh? en una gran campaña de verano y curiosamente pues tuvimos 26.428 visitas una tasa de rebote de 64.8 primer semáforo rojo ¿eh? análisis del test vimos que aquí perdón había un tema de display ¿eh? de display que tuvo una tasa de rebote bastante alto puedo tener más información ¿a qué hora se conecta a los rusos? ¿eh? vemos que esto es el desfase horario porque tiene un comportamiento muy similar al resto de europeos y además quiero saber ¿eh? a través de que se han conectado ¿eh? entonces digo ostras yo esto lo tengo que tener en mi vida que amar si el Analytics lo tiene perfecto pues le doy a un clic y en este mismo informe en la base tiene un link y se me abre el Google Analytics y ya me dice Google Analytics pues los rusos ¿eh? en este periodo de tiempo veis aquí la campaña de junio pues sobre 101.819 visitas pues 94.000 era de desktop ¿eh? es decir que el tema móvil ¿eh? o al menos por el tipo de campaña o por el perfil del ruso que viene pues el tema móvil ¿eh? entendiendo como móvil y tablet al nuevo que tiene muy desarrollado ¿qué otra información podría sacar? pues lo que os comentaba antes las listas las top landings de entrada las top landings de salida las páginas con tasa de arreglo de más alta etcétera etcétera entonces esto lo tendría como pantallas de esta herramienta pero a mí me encanta esta ¿eh? y aquí no hablo de rusos pero sí sí y permíteme aquí que vuelva a subir sí que yo de aquí he encontrado un segmento que lo hemos llamado el top shopping y esto es fruto de la segmentación del precio de navegación como veis tengo unas variables descriptivas ¿eh? tradicionales por decirlo de alguna forma de tres visitas en los últimos 12 meses 21% de rebote pero he añadido otras para construir este segmento el 100% ha consultado a una página que tiene referencia al mundo del shopping previo paso para hacer este tipo de trabajo se ha cogido la web de Andorra y se han categorizado todas las páginas y cada página tiene una categoría que luego a mí me permite hacer data mining continuo con el ejemplo 100% shopping 75% ojo los hoteles que han mirado son de 5 estrellas y se han interesado por el wellness por la joyería el 50% el esquí alpino y el 33% solo restauración tengo algunos datos que me pueden ayudar cuando les mando un email estos señores los top shopping el 15% de apertura y un CTR del 25% que es más que correcto y además sé los canales por los que me visitan esto es muy importante pero además hay otra cosa que me interesa ostras estos señores son una mina de oro ¿eh? y luego digo bueno pues si son una mina de oro ¿soy capaz de captar los emails de estos señores? ¡Ping! se llama pro rojo de 104.000 visitas de calidad solo he sido capaz de captar 180 registros un 0,04 un 0,4 ¿eh? otra alerta para el equipo de marketing si estos señores a ti te parecen muy interesantes cuando detectes uno de estos señores con un cookie que pertenece a este segmento por favor haz una campaña optimiza el funnel para conseguir el registro de este segmento y aquí empezamos a diferenciar de Google Analytics por esta hora hay un cliente ¿eh? no se parece a Google Analytics que de hecho Google ya los tengo ¿esto que quede aquí? pero fijaros tengo una visión descriptiva y ya tengo unos segmentos ¿esto que tiene que ver con los rusos? pues si porque si os fijáis que aquí sí que es lo lamento que no se ve muy bien el nivel 3 el 47% de estos segmentos son rusos esto ya es importante ¿eh? esto significa que se aplicará a los números absolutos hay una parte importante de este segmento que son señores de los rusos que vienen viajes de larga estancia sea en verano incluso sea a pasar el fin de año ¿eh? estos señores están gastando mucho dinero además aunque no tiene que ver con el tema este tipo de información luego lo utiliza Andorra para hacer una investigación de mercados ¿on? no ¿cuál? la off ¿eh? entonces cuando supieron esto ¿eh? han hecho una investigación de mercados y han incorporado datos para este perfil y ahora ya no solo saben aunque no lo vamos a escribir en la ramita pero esta es mi idea ¿eh? ahora ya saben no solo como son que páginas ven sino cuando el dinero dejan en Andorra ¿eh? y el día que se tenga que asignar un presupuesto para captar rusos lo van a saber en base a una a una rentabilidad entonces aquí vemos que en este perfil el 47% son rusos también aquí hay un otro dato que es un un 19% que tiene que ver también con turistas rusos y hay un 21% y hay un 21% con turistas rusos pero más amantes del deporte que del sol ya está más o menos no, bueno un poquito pero ya acabamos es que el tiempo bueno grupo de trabajo ¿qué significa esto? uno que terminar esta fase yo puedo redactar un documento de conclusiones puedo hacer un brief un plan de acciones que las voy a dividir entre captación y federalización y esto lo puedo cargar en la biblioteca es decir desde el momento número uno que estoy diseñando una campaña ya puedo compartir lo que yo he preparado es decir yo si soy una persona que no es inteligente pero es que claro la directora de comunicación puede colgar el brief y el técnico de marketing puede colgar su plan de acciones en definitiva yo puedo almacenar y compartir desde un primer momento por parte del equipo de Andorra Turismo acciones de marketing ya lo tengo claro qué acciones voy a hacer pues aquí os voy a comentar brevemente cómo monto una acción hay una parte de la Alexandria que es un gestor de campañas entonces aquí yo doy de alta la acción de captación y federalización de Rusia en Navidad 2013 y me fijo objetivos voy a invertir 14.000 euros y voy a captar mi objetivo es captar 635 dits 315 usuarios quiero 158.000 visitas con un 25% de tasa de red y además marco aquí lo que estoy dispuesto a pagar por un link por un registro y por una visita y además esta campaña voy a trabajar el SEM el Display y el Email Marketing si ahora clicara sobre cada una de estas podría asignar a SEM a Display y al Email otros subobjetivos que es la parte de esto que nos corresponde a ellos y arrancaría la campaña aquí no se ve muy bien ya más de como voy corto de tiempo aquí lo veríamos es que en la misma herramienta en esta parte tú lo que haces es poner un nombre al Email describir qué segmentos forman parte de este Email las fechas y aquí lo que vamos a hacer es la query sobre tu propia base de datos fijaros la persona de Business Intelligence a la hora de hacer un Email es totalmente autónoma y hay una parte inferior que aquí es donde se genera el pixel que tú envías a tu proveedor de, bueno en este caso lo incorporas tú pero si fuera una campaña de SEM lo mandarías a tu proveedor de SEM a tu cliente de SEM y finalmente tienes durante y al final de la campaña un cuadro de este tipo donde tienes los resultados en verde claro todos los todos positivos bueno he puesto en verde porque es una presentación en la realidad ya me gustaría que fuera así espero que lo explique a la larga así y luego sí que he puesto uno de rojo porque yo me había fijado un criterio de un 25% y estoy en un 34% y además podría repetir lo mismo entrar en SEM y ver comparar los objetivos que yo había previsto con la realidad y al final el conocimiento y esta sí que es una slide muy simple os lo he contado antes cuando termina la campaña yo puedo hacer mi documento de cierre de campaña puedo cobrarlo en la biblioteca y que automáticamente se genere un email a todos los implicados para que abran y se conecten a la biblioteca y puedan ver los resultados de mi campaña y al final la pregunta es si Alexandria era faro o biblioteca y al final las necesidades del proyecto es que somos las dos cosas porque necesitamos las dos cosas necesito ser ágil en captar información en trabajarla y tengo que ser mucho más ágil y más eficiente y más escrupuloso en que el Alexandria permita a sus usuarios ser un faro ser creadores creadores de buenas decisiones y medidores de sus buenas decisiones porque solo con el feedback iniciarás este proceso de mejora y muchas gracias aplausos 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 aplausos